En El Salvador, las autoridades mantienen una guerra sin cuartel en contra de las pandillas, pero también en contra de la corrupción. En unas redadas efectuadas por la policía salvadoreña, hasta un ex ministro de Estado fue detenido y también quedó desarticulada una banda de narcotraficantes. Salvador Castellanos nos amplía la información de estas efectivas operaciones policiales. El brazo de la ley salvadoreña se alzó con dos victorias contra la corrupción y el crimen organizado. Ocho personas, entre exfuncionarios, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y ejecutivos de una empresa constructora, fueron detenidos por presunta corrupción en la construcción del flamante bulevar Monseñor Romero. Según trascendió, hay órdenes de captura pendientes, entre ellas las del ex ministro Jorge Nieto. Estamos haciendo las localizaciones y este día he girado instrucciones a todo lo que se llaman las restricciones migratorias. En otra operación, un ex diputado, un jefe policial, un empleado judicial y un defensor público, fueron detenidos junto a otras 14 personas por su participación en el llamado cartel de Texas. Es una estructura muy diversa que ha estado cometiendo el delito de robo y hurto de vehículos, lavado de dinero, narcotráfico internacional, narcomenudeo, entre otros delitos. El cabecilla del grupo, identificado como José Arturo Silva, fue detenido en Guatemala, donde la banda almacenaba droga en ruta a Estados Unidos. Los operativos ocurren cuando la Corporación Reto del Milenio discute en Washington el otorgamiento de un segundo desembolso de 270 millones de dólares en asistencia a El Salvador. Cooperación que se ha visto en riesgo por lo que algunos funcionarios estadounidenses consideran un pobre combate gubernamental contra la criminalidad y la corrupción. Si no hubiera sido por el Fomilenio no avanza, pero también creo que en este momento hay un interés político electoral. La criminalidad es un punto que el gobierno de Estados Unidos ha cuestionado en reiteradas ocasiones a los salvadoreños. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.